Ahí vas a hacer el paso por la heladera Porque todos tenemos un gran paso que podemos sostener 20 segundos Hacés tu paso por la heladera Con la nueva luna era Arranca la música y 20 segundos de paso Ya A ver Eso Mirá, mirá, esto es paso Tiene que ser, se tiene que ver que es paso Sí Mirá, mirá Mirá, mirá, esto es paso Eso Y ese repetido bien marcado Sí No tiene que ser baile Tiene que ser paso Dos y dos Ahí va Así Mirá, sí A ver A ver No es heladera No es, no, tiene que ser muy bueno El paso tiene que impactar